Como parte del plan de acción de los primeros 180 días, el alcalde del municipio Páez, Rafael Torrialba, a través de la Dirección de Infraestructura, lleva a cabo acciones para el embellecimiento y ordenamiento de la ciudad, con demarcación de las principales calles y avenidas, porque Páez produce y crece. Gracias por ver el video.